No tengo por qué ocultarlo. No me molesta. No me importa a mí. A mí se me molesta y... Sí, bueno. Está bien. Y si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola, pues la verdad. Ah, ¿vení? No, de verdad, no me siento bien. Bueno, dame lo que veniste. ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Dámela a mí, no soy tan ridícula. Si estoy yo, otra es tuyo. No conté más conmigo, nada, y te digo una cosa, con esas cosas muy personales, no se jode, ¿sí? Hacé lo que vos quieras. Pelotud de mierda.